Hola hola amigos y amigas de youtube, espero se encuentren muy bien, hoy les traigo un video tutorial de cómo calcular IVA en Librebo Fiscal, esta es una aplicación multiplataforma, en este video la uso en Linux, pero también la pueden usar en Windows, que les comento que esta se parece a Excel, sobre todo si aplican lo que les voy a explicar, me imagino que se estarán preguntando por qué hago este tipo de video, en realidad mi canal fue creado con esta intención y lo pueden comprobar con mis primeros videos, por lo tanto haré videos de este tipo en ocasiones, bueno también dependerá de su aceptación, en todo caso no me salgo del lema de mi canal, incluso quiero aclarar que profesor TIC10, viene de profesor de tecnología de la información y la comunicación, TIC10 por ser la más alta puntuación, para iniciar con la explicación vamos a menú, buscamos en oficina esta aplicación, aquí la tenemos, la seleccionamos, dentro de la aplicación vamos a seleccionar un grupo de cerda, y vamos a marcarlas haciendo clic en el icono de borde, y seleccionamos todos los bordes, ahora vamos a agregar todos los datos, comenzando por los artículos de la lista, agregamos más bordes, ahora los precios, cantidad de artículos, acá abajo colocamos el IVA, el porcentaje del mismo, y total a pagar, ahora vamos a escribir la fórmula para obtener el monto del artículo multiplicado por la cantidad de los mismos, para ello nos ubicamos debajo de la celda total, escribimos igual, luego hacemos un clic debajo de la celda C6, ahora pulsamos en el teclado la tecla asterisco, que para efecto es el signo de multiplicación, y luego clicamos debajo de la celda cantidad, la D6, antes de continuar quiero aclararles que los nombres de las cerdas variarán de acuerdo a las cerdas que le vayan a aplicar a una fórmula, continuando presionamos enter en el teclado para obtener el resultado, nos ubicamos nuevamente en la celda de arriba y colocamos el puntero del ratón encima del punto negro, y hacemos un clic sostenido hasta abajo para obtener el resultado de los otros artículos, como lo pueden ver realiza el proceso de manera automática, pueden corroborar el resultado, continuamos, vamos a sumar todos los artículos según su precio bruto sin IVA, para ello sombreamos todas las cerdas a sumar, y paramos en la celda donde irá el resultado, y clickeamos en el signo de sumar, seguidamente vamos a agregarle el IVA, para ello multiplicaremos la celda del resultado del precio bruto por la del porcentaje del IVA, nos ubicamos en la celda, agregamos el signo igual y seleccionamos las cerdas del monto, pulsamos asterisco y ahora la celda del IVA, como ven se sumó una celda de más por error, para corregirlo, borramos también el punto y coma, que está al lado de igual, ya que si lo dejamos dará error, este proceso puede ser más sencillo, solo con escribir las cerdas a multiplicar, que como en este caso es la E6 por D17, pero lo hice de esta manera para que sepan como solucionarlo en caso de que se les presente este error, ahora presionamos enter para ver los resultados, aquí lo tienen, ahora solo nos queda sumar el total del IVA, para finalizar les comento que en la descripción del video les dejo un link para que descarguen e instalen la suite de libreoffice para windows, bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video, dame tu opinión, si deseas que siga subiendo este tipo de tutoriales, dale manito arriba, comparte y suscríbete al canal, les envío un fuerte abrazo, chao.